Muy buenos días, es un verdadero gusto para mí ser parte de esta importante ceremonia. Quiero agradecer de manera muy especial a quienes concibieron esta idea desde el Ministerio de Planificación Nacional de la Administración anterior, pero de manera muy particular a quienes finalmente han logrado venir concretando esta maravillosa ilusión de poder empezar a abordar los problemas que tenemos en la función pública y los desafíos y los retos desde el punto de vista de los incentivos y no única y exclusivamente, como hemos procurado hacerlo en los últimos años, desde el punto de vista de la sanción y del control. Quiero agradecer de manera muy especial a doña Adela, que ha sido la gestora de todo esto, pero también a don Joaquín Arguedas y a la señora ministra de Planificación, que verdaderamente ha venido procurando poner de relieve la importancia de este tipo de mecanismos dentro de la gestión pública. Es una actividad importante, es una actividad significativa, es una actividad relevante. Lo es en sí misma cuando verdaderamente sacamos tiempo para decirle gracias y para poner de relieve a aquellos quienes han venido honrando la función que se les ha asignado. Pero resulta especialmente importante en estas fechas y en estos tiempos, cuando estamos enfrentando uno de los debates más complejos, pero a la vez más importantes y significativos desde el punto de vista de las políticas públicas, como es el tema de la reforma tributaria. Porque cuando se habla de la reforma tributaria en un país, no estamos hablando sino de procurar garantizar la sostenibilidad de todo lo que están haciendo cada uno de ustedes, es decir, procurar la sostenibilidad de las cosas que impulsamos desde el Estado en beneficio de nuestra población. Y entonces, si bien el gobierno de la República con un gran sentido de responsabilidad ha venido impulsando un debate raramente, digamos, comprendido y aceptado por muchos sectores de la población y uno entiende las razones, no es fácil pedirle a la gente más sacrificio en momentos de por sí ya cargados de incertidumbre. Entonces, no tiende a ser una cosa grata el tener que decir, voy a poner un poco más de mi bolsillo en aras de esa cosa tan abstracta que se llama el bien común. Si bien eso lo hemos venido haciendo porque nos mueve un profundo sentido de responsabilidad, frente a una situación que de no ser atendida vería gravemente afectadas una serie de variables macroeconómicas en nuestro país, que en última instancia van a causar trama y van a causar sufrimiento precisamente a los sectores más vulnerables de nuestra población. Ya de no ser posible, por ejemplo, avanzar en una reforma tributaria en los primeros meses del próximo año, muy probablemente empezaremos a ver las afectaciones en nuestra economía de incrementos de tasas de interés. Empezaremos a ver también enormes dificultades de flujos de caja y empezaremos a ver también cómo tendremos que abordar discusiones de qué es lo primero que tendremos que recortar en un conjunto de políticas de fondo y sustantivas ante los límites que hemos venido ya alcanzando en los recortes de lo que podríamos denominar gastos operativos, gastos no estrictamente necesarios para seguir sustentando las políticas que benefician a muchos de los sectores más desprotegidos de nuestra población. Pero más allá, como les decía, de un sentido de responsabilidad, de que no puede ser posible que Costa Rica siga ostentando el récord de ser el país con mayor déficit de la América Latina y que no puede ser posible que además ese déficit lo sostengamos en un momento en donde en la zona del euro se cierne una crisis de la deuda de grandes dimensiones que inevitablemente va a contagiar a muchos otros países del mundo. Más allá de la obligación y la responsabilidad que tenemos de enfrentar esta discusión, como precisamente ayer El Salvador también no solamente logró enfrentarla, sino finalmente resolverla. Ayer en El Salvador se votó la reforma tributaria del segundo país con mayor déficit fiscal de la América Latina, en un proceso que no tomó más allá de unos pocos meses, no como ya llevamos en Costa Rica cerca de un año, tratando no de convencer a una mayoría parlamentaria, porque la mayoría la hemos tenido desde el inicio, sino simplemente tratando de convencer a una minoría que deje de utilizar el sistema en contra del mismo sistema. Pero no solamente, como les decía, es un asunto de responsabilidad, es un asunto de convicción, es un asunto de convicción porque sabemos que solamente a través del Estado, solamente a través de las instituciones del Estado, a través de las políticas que impulsan instituciones como las que ustedes representan, es posible mantener el desarrollo equilibrado de una nación y es posible además también mantener la paz social que tanto un país necesita, como ha sido Costa Rica y como esperamos lo siga siendo. Solamente cuando seamos capaces de sostener en el tiempo las mejores políticas que han logrado de alguna manera hacer de Costa Rica el país con las enormes excepcionalidades que hoy es, solamente así podremos dormir tranquilos. Y es que vean ustedes que hoy hemos puesto de relieve el esfuerzo de muchas instituciones que verdaderamente marcan una gran diferencia en la calidad de vida de los costarricenses, que marcan una gran diferencia en la calidad del progreso que hemos logrado alcanzar aquí en Costa Rica. No estamos hablando simple y sencillamente de financiar esfuerzos innecesarios, estamos todo lo contrario, hablando de sostener esfuerzos que han hecho la diferencia a lo largo de nuestra historia, porque se trata de sostener esta arquitectura de derechos y de garantías que los costarricenses fuimos capaces de levantar en este país. ¿Vamos a ser capaces de sostener este esfuerzo? No. Al día de hoy no hay ninguna garantía, salvo que los costarricenses de verdad logremos superar este debate. Y entonces ahí es en donde entra en juego los gestos que hoy hemos querido poner de relieve, porque es muy probable, es muy probable que ninguna de estas distinciones que hoy hemos entregado con gran orgullo, porque sabemos que hay un enorme merecimiento detrás de cada una de estas distinciones, es muy probable que ninguna de ellas se vuelva en la noticia más importante del día, es probable que no ocupen la primera página de ningún periódico, ni que abran el espacio noticioso de ningún noticiero televisivo. Pero no nos venimos aquí tampoco a engañar, no andamos detrás de eso. No necesariamente queremos abrir con las buenas noticias de lo que hacen los funcionarios públicos, los noticieros de nuestro país. Pero lo que sí tenemos que ser capaces es de que de la suma de un montón de buenas noticias, de todo eso de que somos capaces de hacer en beneficio de nuestros ciudadanos, de todo eso que son capaces los ciudadanos de contar y de poder ir contagiando a los otros, de esos buenos servicios que reciben, de esos problemas que les solucionamos todos los días, podamos finalmente compensar esas otras malas noticias que a veces se generan. Y que de alguna manera los ciudadanos creen y suponen que es que así es toda la administración y que así son todas las instituciones. Por una mala noticia que recibimos a veces, aquí nos acompaña don Rolando Vega, por cierto muy atrás y muy escondido, el señor magistrado del Poder Judicial. Por cierto que me dicen, don Rolando, que ustedes no participaron en esta ocasión. Hay muchas buenas historias en el Poder Judicial que podemos contar, yo las conozco, las veo también y todos los días me entero de ellas, pero desgraciadamente por una mala noticia que genera un juez o un policía, se resuelven muchas cosas que son precisamente esos esfuerzos silenciosos de muchos funcionarios públicos del Poder Judicial que están haciendo su tarea. Por algunos funcionarios de la Caja Costarricense del Seguro Social que se nos van a huelga y que ciertamente provocan grandes estragos en la atención de nuestros asegurados, existen muchos esfuerzos como el que hoy se ha puesto de relieve desde el Hospital Nacional de Niños. Por algunas veces que efectivamente nos quejamos porque el servicio de telefonía celular no nos llega con la calidad que debería llegar, vemos cómo Alicia empieza a demostrar una gran robustez en un mercado que se empieza a abrir. Por algunos atrasos que tenemos en materia de gestión, de adquisición de bienes en la administración pública, vemos cómo doña Alicia Vendano lucha por modernizar la plataforma de compras electrónicas para poder garantizar mayores niveles de transparencia, de eficiencia y disminuir costos en la adquisición de los servicios de la administración. Y así podríamos seguir narrando tantos y tantos ejemplos que de verdad hoy se ha puesto de relieve a través de estos reconocimientos que nos confirman que de no ser por la gestión pública, por las instituciones del Estado, Costa Rica no sería el país que hoy es. Por eso es que me alegra de verdad acompañarles a ustedes en esta ceremonia. Nos hemos propuesto estar, por supuesto, a la par de los buenos funcionarios del sector público. Nos hemos propuesto con mayor energía y determinación poner de relieve esas cosas buenas que ocurren en nuestra administración pública. Nos hemos propuesto decirle a Costa Rica que si hoy les estamos pidiendo mayor sacrificio es porque también estamos dispuestos a llevarles un mejor servicio desde la función pública. Así que más bien yo soy la agradecida de que ustedes sean parte de estos esfuerzos que estamos impulsando. Yo soy la que hoy me siento orgullosa de estar enfrentando esta batalla por la sostenibilidad de las políticas públicas porque no tengo la menor duda de que los recursos que le estamos pidiendo al país son recursos que van a llegar a las manos de muchos, de cientos y de miles de funcionarios de nuestra administración que van a hacer un uso adecuado de los mismos, de que van a seguir trabajando, entendiendo que en cada esfuerzo que damos hay alguna familia que progresa, hay alguna empresa que sale adelante y hay un país entero con deseo de seguir diciéndole al mundo que Costa Rica quiere seguir siendo esa nación solidaria, esa nación excepcional que hemos construido a lo largo de tantos años. Mis más sinceras felicitaciones de nuevo y muchas gracias por hacernos sentir orgullosos de todos ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.